Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Recta final, recta final, estamos a 132 días, 133, 132 del Mundial. Jugadores para hacer un gran Mundial, hay, sí, aunque usted no lo crea. Sí, la eliminatoria no se jugó bien, se terminó mal, el fútbol practicado fue regular para abajo, pero desde el punto de vista colectivo, individualmente, nosotros tenemos muy buenos jugadores. Jugadores para hacer un gran Mundial, hay, dependerá de cómo lleguen, eso sí, y que los alineen bien, que eso también es muy importante. Pero para hacer un gran Mundial sí tenemos jugadores. Atlético Nacional ayer, en su cuenta de Twitter, puso un trino de solidaridad para con el técnico de Millonarios, que tiene una cola larga, y la cola larga consiste en lo que todo el mundo conoce, rivalidad peremne, agrias disputas desde lo deportivo y lo extradeportivo, una tradición de batallas por encima de partidos de fútbol, y, sin embargo, Nacional mostró que está por encima del bien y del mal, por encima de los hinchismos y las rivalidades, hablo institucionalmente, y esos cuatro renglones del trino ayer por la tarde muestran algo que el país y la sociedad necesita. Un poco más de respeto por los que no están en la misma ruta, consideración, y por encima, valorar la condición humana lejos de cualquier otra connotación. Nacional es así. Este Atlético Nacional es así. independiente de sus éxitos deportivos, independiente de todo lo que ganó y lo que ganará, Atlético Nacional institucionalmente muestra tener un respeto absoluto por la vida y las personas. Recuerden el episodio de Chapecoense, Nacional renunció a la gloria. A Nacional nadie le pidió que entregara un título que perfectamente podía ganar en la cancha y pudo haber ganado y seguramente ganaba. Lo demostró después, cuando se enfrentó con el mismo Chapecoense por otro trofeo. Pero entendiendo el luto, el dolor y demás, cedió por lo menos el 50% de su derecho a obtener el título de la Copa Sudamericana, se lo entregó a ese rival destruido por la adversidad. Entonces, ese desprendimiento, esos gestos de Nacional como institución, en ese momento durísimo para el fútbol del mundo, lo dibujó de cuerpo entero y lo puso como está, reconocido en todas partes. Atlético Nacional, a partir de ese gesto, encontró hincias en todas partes y de un magnífico ejemplo de grandeza. Difícil, escaso, en este medio futbolero y por estos lares. Y lo de ayer, cuatro renglones hacia su más enconado rival, aparte adversario directo de un trofeo que empezara a disputarse hoy, el primero de la temporada 2018, ratifica que es Nacional como institución. Pueden tener defectos futboleros, malas contrataciones, equivocadas decisiones, pasan todos los equipos del mundo, pero en materia grandeza, sin par. Felicitaciones y no esperaba menos. Tema dos. Millonarios a propósito, ya aseguró Guillo la contratación de López, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Correcto. Ya presentó exámenes médicos, hoy termina de realizárselos y firma hoy contrato con millonarios Carlos Augusto López Venegas. Correcto. Yo solamente tengo algunas observaciones, respetuosas como siempre, observaciones. Yo al jugador no lo conozco y suelo seguir el fútbol peruano, tanto en la Copa Perú, que es en donde él compite, el llamado fútbol macho o equipo de ascenso o torneo de ascenso y la A. Yo al jugador no lo conozco. De pronto lo he visto en los resúmenes de los goles que hacen en los canales peruanos los fines de semana. Seguramente lo vi, pero no lo tenía asociado como una figura colombiana. Al no conocerlo, cuando usted mencionó ese nombre hace dos o tres días, seguramente lo mencionó antes, pero que se lo escuché yo hace dos o tres días, me dedica a preguntar. Primero, si evidentemente había un interés de alianza y pues mis cercanos del equipo íntimo de la victoria, campeón por si acaso, Bochita, me dijeron que no, que tal vez se mencionó en alguna lista probable, pero no tenían un interés directo. Sí me dijeron a quienes les pregunté ayer, porque indagué ante ayer y ayer, yo estuve en Lima la semana pasada, pero pues regresé el viernes y tuve que hacerlo por teléfono estos dos días, porque cuando estaba allá no me enteré de la noticia, y me dijeron quienes conocen el fútbol macho que evidentemente es un muy buen goleador, pero me ratificaron algo que debo decírselos, es un nueve puro. Entonces, mi pregunta es, Millonarios estaba buscando un nueve puro o un extremo por izquierdo. Un extremo. Un extremo. Claro. Que pueda jugar como extremo, seguramente, el futbolista de hoy, y bocha, y este es un muchacho de 23 años, el futbolista de hoy puede hacerlo, claro. Y hemos puesto múltiples casos, ¿no? Y ejemplos. Hemos puesto el ejemplo de Muriel. Hemos puesto el caso de Zapata, pero Zapata no es bueno en donde lo ponen en Colombia. Él es bueno en donde lo ponen en Italia como nueve puro, como punta por el medio, entre los centrales. Muriel igual, funciona mejor como punta que como extremo. Y pasa también con Baca. ¿Y es el caso de López? Esa es mi pregunta. O sea, un hombre que ha triunfado, que ha hecho goles por cantidades, sí, en un torneo menor como es la Copa Perú, pero los ha hecho, y es un nueve de gol, ¿sí será la solución para una posición que necesita llenar millonarios que es la de extremo izquierdo? Es solamente una pregunta, y debo recordarles dos cosas más. Aquí llegaron dos jugadores, goleadores del fútbol peruano, a Ponsá, con más de veinte goles. ¿Cuántos hizo en el fútbol colombiano? No, hizo un par, recuerdo un gol en fase previa de Libertadores con Junior, pero con Millonarios por ejemplo no hizo ningún gol. Y el segundo tiene nombre y apellido, Cuesta, goleador con Melgar, llegó a Junior, ni la agarró, volvió a Melgar y marcó el gol anoche frente a Huachipato. Hay jugadores que triunfan allá y que aquí no han funcionado. Simplemente estoy hablando de situaciones que tienen que ver con una contratación. En ningún caso estoy descalificando al jugador. Estoy diciendo que él es un jugador por lo que pregunté, no lo conozco, por lo que me dijeron, exitoso, nueve de gol, joven, potente, de buen biotipo, pero no me lo ubican por fuera. Habrá que verlo, el técnico que lo pide debe saber exactamente cuáles son las necesidades y si le sirvió o no. O por ahí traen un hombre por fuera y dejan a este hombre de nueve en donde funciona muy bien. Pero también debo decir que el nivel de allá es muy distinto al nivel de aquí. y conozco más o menos bien tanto lo de allá como lo de aquí. La mejor de las suertes para López. Y la última, antes de entrar a un juego que les propuse temprano, tiene que ver con algo que apareció en el mundo deportivo y yo quiero que ustedes lo escuchen todos, ustedes, mis compañeros y los oyentes muy bien, escuchen muy bien lo que les voy a leer. Salió hoy en el mundo deportivo. Yo espero que esto no sea un mensaje, ¿ah? Dice, ojo al lateral y al central. El Barça está atento a si Diñe pide una salida en busca de más minutos y la evolución de Jerry Mina. Y voy a leer textualmente lo que aquí escriben. El caso de Jerry Mina es diferente. El Barça ha avanzado su llegada tras la salida de Javier Masquerano, pero el colombiano todavía no ha debutado. En principio será el cuarto central de la plantilla la próxima temporada, pero antes deberá acreditar que tiene nivel Barça y adaptarse al peculiar juego azulgrana, algo que muchas veces no resulta sencillo para los defensas que llegan de afuera. La dirección deportiva ha avalado su fichaje y están convencidos de que Mina será uno de los centrales del equipo la próxima temporada, pero prefieren ser precavidos por si acaso. En el asunto de Mina, además, hay que tener en cuenta que el colombiano ocupa plaza de extracomunitario, ahora mismo las tres plazas están ocupadas por Paulinho, Coutinho y el propio Mina. De salida, Artur, jugador de gremio, no podría ser inscrito al estar todas las plazas ocupadas. Fichar primero al centrocampista brasileño y luego cederlo para facilitar su adaptación sería una opción, pero también lo sería la sesión del central colombiano en función de su rendimiento en estos meses que restan de temporada para que pueda adquirir experiencia en Europa. Algo similar a lo que se hizo con Marlon ahora cedido al Misa francés. ¿Qué tal? O sea que fíjense que hay una posibilidad de que Jerry Mina hoy en Barcelona se ha cedido para que se adapten a Europa y ellos poder contratar a Artur que lo quieren jugador de gremio por el tema de ser extracomunitario. Los días que siguen, las semanas que siguen van a ser fundamentales para Jerry porque así haya llegado como llegó y todos nosotros expectantes las miradas están sobre él. Y fíjense que ya lo ponen como una posibilidad de ser cedido. Cuando esto empieza a circular por algo será o no. Sí, claro. Bueno, hombre, yo tengo, no va a ser difícil muchachos, no va a ser difícil sacar la nómina de los 23. Ustedes saben que hay dos nóminas para Mundial, una de 30, que es la lista, la famosa lista de buena fe, ¿se acuerdan? De buena fe, la lista de 30, en donde los técnicos pues le dan contentillo a 7 jugadores, por lo menos estuvo en la lista de 30, pero al Mundial solamente van 23 jugadores, que son 3 arqueros y 20 de campo, ¿estamos? Así es. Bueno, debo advertir que en condiciones normales descalifica, yo les voy a dar mi opinión, en condiciones normales descalifica no jugar, no jugar bien y comportamientos que atenten contra la disciplina y las buenas maneras, entre ellas violencia de género, normalmente. en Colombia aquí no vale para este cuerpo técnico pues ya se ha demostrado que se han traído jugadores que no juegan y que se han traído jugadores lesionados y que se han traído jugadores como el caso de Armero que han entrado en esto de la violencia de género. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos que aquí se le permite a algunos jugadores hacer cosas que normalmente en otras elecciones no les permiten, yo le voy a dar, teniendo en cuenta eso, la lista que yo tengo, advierto que a mí no me quedan sino dos cupos posibles, muchachos, a mí no me quedan sino dos. Yo tengo en mi lista de acuerdo a todo el seguimiento de la violencia. ¿Tiene 21? Yo tengo 21, sí, señor. Exactamente, tengo 21 yo. Yo tengo 21. A ver, Bocha, arranque los suyos. Dale. David Espina. Sí, lo tengo. Camilo Vargas. Lo tengo. Leandro Castellanos. Lo tengo. Yo traería a otro a ese puesto. Sí, pero... Sí, yo tendría a Ospina, Castellanos y otro, no Vargas. Pero yo sé que el técnico lo llama. Ayer atabó el que les conté de Banfield, ¿no? Arboleda. Sí, lo vi. Muy bien. Lo vi, sí. 21 añitos nada más. Uy, qué bueno. Es que esa es la oportunidad de meter a alguien ahí. Pero, eso no va a ser así. No, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Laterales tengo Santiago Arias y Daniel Bocanegra. Yo no. Yo tengo Arias, Medina y Fabra porque a Medina lo lleva. Entonces es el que me falta para 22. Y Fran Fabra lo tengo por el costado izquierdo. No, por eso, porque yo tengo tres laterales. O sea, Medina, Arias, Fabra. ¿Usted tiene algún otro, Guillo? Pues tengo allá... Yo a Bocanegra no lo tengo, ¿sabe? No, yo tampoco lo tengo. No, para mí, el suplente de Arias va a estar entre Medina y Lerma. Lerma. Pero a ver, entonces, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dar los míos. Ospina, Vargas, Castellanos, Medina, Arias, Fabra, Zapata. Mira, el tema Zapata es un tema personal. Es un tema familiar que obviamente yo no voy a ventilar aquí. Medina, Arias, Fabra, Zapata. Lo evaluarán, pero Zapata ha sido del proceso. Y Zapata tiene este problema hace más de un año y sin embargo lo han tenido en cuenta. Mina, Sánchez, Murillo, Aguilar, que es la ñaña, Barrios, Sánchez, Chará, Cuadrado, James, Cardona, Falcao, Muriel, Baca, Zapata. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno. O sea que me quedarían Bocanegra, Lerma, Cuellar, Mateus Uribe, Teófilo Gutiérrez, Tecillo, y Giovanni Moreno. O sea que me quedan dos cupos para uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores. Yo tengo dieciocho fijos, yo tengo más dudas que ustedes. ¿Usted no tiene a Charay? Sí, claro, lo tengo, claro. Ospina, Vargas Castellanos, Medina Arias, Fabra Zapata, Mina Sánchez, Murillo Aguilar Sánchez. Estamos hablando de Davinson uno y de Carlos el otro. Barrio, Chará, Cuadrado, James Cardona, Falcao, Muriel, Baca Zapata. Ahora, en condiciones normales uno no llamaría a Cardona. En otra selección, un hombre que no va a poder jugar ningún partido de preparación y que además está inmerso en un problema de violencia de género, así han sido violencia leve, pues hombre, en una selección normal no lo llamarían. Aquí lo van a llamar, yo estoy seguro. Llama a los tres. Entonces, yo lo meto ahí en la lista. Aquí tengo 21 y me quedan entonces dos cupos para Tecillo, Teófilo Gutiérrez, Gio Moreno, Cuellar, Mateo Zuribe, Lerma y Bocanegra. Yo tengo 18 fijos, tengo más dudas que ustedes. Para mí las dudas están en el tercer arquero entre Cuadrado y Castellanos, porque Cuadrado le fue mejor en el partido amistoso. Entonces, creo que hay ahí una duda. El lateral por derecha, suplente de Arias, entre Medina y Lerma, que los dos son polifuncionales. El suplente, si es que lo lleva de lateral izquierdo de Fabra, a Farid Díaz, a Armero, o a Mojica, que está jugando muy bien. Mojica está jugando muy bien. Lo voy a poner aquí como una opción, Mojica. Mojica. Yo tengo diferencia suya, Carlos, a Mateus Uribe fijo, por lo que es polifuncional también. ¿Lo tiene fijo? Sí. A ver, ¿cuáles son los 18 suyos? Ospina, Camilo Vargas, Arias, Cristian Zapata, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Oscar Murillo, yo no creo que lleve quinto central, Fabra. No, no, cuatro. Cuatro, cuatro. Sí, cuatro. Fabra, Cuadrado, Jimmy Chará, Aguilar, Uribe, Carlos Sánchez, Barrios. Ah, ¿Cómo meto a Medina? Tengo una duda, tengo una duda. Es que me contaron, me contaron que, uy, el cuerpo técnico quedó un poquito frustrado en los últimos amistosos, porque le han dado y le han dado la oportunidad y pensaban que en el amistoso iba a rendir y, y con lo del Erma, creo que ahí se le mete un problema a Estefanena. Ah, no, pero si es por, pero si es por el amistoso, entonces hay que sacar como a siete. Ah, no. Pues sí, por ejemplo. Sobre todo contra Coreas. Y si es por la eliminatoria, entonces tendríamos que sacar. Porque yo generalmente tomo como punto de partida que este señor cambia muy poquito, y que él siempre ha tenido los mismos, ¿no? Eso le ahorra tiempo, porque como, pues, no se entrena, entonces hay que echarle mano a los que ya saben la idea, pues a los que juegan juntos. James Cardona, los tengo fijos, Falcao, Dubán Zapata, digamos que tengo 19, metamos a Vaca, pero tengo mis serias dudas, pese a que estaba jugando bien otra vez, de Luis Fernando Muriel, porque también parece que hubo algo ahí, un corto circuito, en los últimos partidos de eliminatorias, y por eso no lo acabaron. hubo un corto circuito, sí, sí, es cierto, eso es verdad. Entonces, eso es verdad. No sé si hubo un corto circuito. Hubo un corto circuito. Pero, pero esos corto circuitos, Pascual los maneja muy bien. Entonces, ahí tenemos, sí, yo creo que la base está, y Bocha la suya, y nos vamos. Entonces, Ospina, Vargas, Castellanos. Sí. Arias, Bocanegra. Sí. Cristian Zapata, Davinson Sánchez, Jerry Mina, Oscar Murillo, Fran Fabra, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Gustavo Cuellar, Wilmar Barrios, Cuadrado, James Rodríguez, Jimmy Chará, Edwin Cardona, Gio Moreno, Falcao García, Teo Gutiérrez. Yo no estoy tan seguro que a Gio Moreno lo lleven. Por supuesto que ya, pues, ya le cumplió, ya le cumplieron, pero uno no sabe. Fusbolísticamente yo no lo llevaría. Fusbolísticamente en este momento yo no lo llevaría. Pero, ellos tienen sus entronques y sus encabes. Pero fíjense que la diferencia, la diferencia es poca. Yo creo que hay unos jugadores muy fijos, entre 18 y 20 fijos, o sea que los cupos para acceder son muy pocos. Muy pocos. Tengo muchas dudas adelante, ¿sabe, Carlos? Para mí fijos, fijos, Falcao, Duván y Baca. Pero está Borja, Teo, Muriel, Roger Martínez y no sé qué otro se pueda meter. Me faltaba Borja también. Uy, peor todavía. Para dos, entonces yo tendría Tecillo, Borja, Teo, Moreno, Cuellar, Mateo, Zuribe, Lerma, Bocanegra y Mojica. Uy, un montón. Pero, recuerden ustedes que él es tradicionalista. Él lleva los mismos. Y si pudiera llevar a Zúñiga, lo llevaría. Muy bien. Estamos con una base y la base está. Lo que sí lleve a uno o lleve al otro, estamos con muy buenos jugadores para hacer un gran mundial. Sí tenemos jugadores. Dependerá de cómo lleguen y de que los alineen bien. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Gracias. 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 Gracias.